Amigos de Brantel Aventura Les avisamos Les hacemos a la cordial invitación Que en esta zona se va a vender Mojarra frita, caldo de camarón Cerveza Los días de la cuaresma De Semana Santa De estos cuatro días Jueves, viernes, sábado y domingo Aquí vamos a estar ofreciéndole mojarra frita Para que se venga a divertir A mojar aquí en el arroyo En el desengaño canaral de Campeche Después del puente Síganos y ahí salimos Por aquí está el puente Así es En este lado Ya cruza El puente En toda la orillita Por toda la orilla váyanse Que encontrarán Parte de la Palapa Parte Pero ahora ya como que Dentro del bosque Bueno pues ya saben Ahí estamos De antemano ya saben Mi gente Pórtense mal Pero cuídense muy bien Nos vemos Hasta la próxima Música Gracias por ver el video.